Hemos traído una presentación, lo que hemos hecho ha sido ir trayendo una serie de piezas que podéis ver tanto en esta sala como en la sala de rampas de libertad C2 donde se muestra un poquito de la hoja que nosotros tenemos. Pero en el día, lo que hacemos es un proyecto que nos da mucho la mano y acompañando a todo el contexto y a todos como la entrevista para poder ayudarle y colaborar con él para poder realizar un proyecto realmente bonito. Y básicamente es esto, tenemos proyectos de comunicación. Y estaremos aquí todos estos días a nuestra disposición para poder acompañarlos. Por otra parte, dentro de los espacios Villaluzuno, contamos con la oración de otras marcas que nos hacen un complemento al tema de la iluminación con temas de mecanismos y de control de iluminación que consideramos que es muy importante al terminar de completar y cerrar el círculo de estos proyectos. Uno de ellos es PDH, contamos esta semana con la presencia de Enrico, diseñador y propietario de la empresa que veréis en el espacio que tenemos tanto aquí propio en Arbolancha 6 como en el espacio de Arteco.